Es importante que tengamos un poquito de conocimientos básicos de toda la parte mística de la Torah y para eso necesitamos un poquito entrar en el historial de toda esta parte personajes, épocas, libros, diferencias En una de las clases que nos tocará tenemos que aprender la diferencia entre la Kabbalah del Ramak Rabí Moshe Cordovero y la Kabbalah del Arizal, en qué se diferencian cómo nace el Zohar, qué le pasó, cuándo desapareció, cuánto se encontró, cómo se encontró Esa parte es la parte de afuera que nada más nos da el árbol genealógico de la parte mística de la Torah Ya después podemos entrar en conceptos desde abajo, los más básicos y ir yéndolos, subiendo cada vez más hasta donde podamos alcanzar La ventaja y la decisión que de todos los libros existentes escogí este El idioma en el cual se escriben los libros es un idioma muy local, de época con términos del escritor y muchas veces los libros antiguos contienen niveles y palabras tan elevadas que a una persona común y normal como yo, como ustedes de hoy en día, se le hace un poquito difícil entender a fondo los conceptos especialmente por la razón básica que no se escribieron para ti ni para mí se escribieron para gente muy elevada porque toda esta Torah, por llamarla así no bajaba al pueblo se mantenía en las altas esferas espirituales por lo tanto, si vamos a escribir algo a grandes conocedores lo escribo de una forma muy elevada y te pongo conceptos iniciales e insinuaciones confiando que me vas a entender confiando que me vas a entender ahora lo especial que está pasando que cada vez como vamos a ver por decisión divina por voluntad divina esta Torah y esos conceptos van bajando cada vez al público más común más básico no todo de ello lo 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 esencial lo principal y por eso los libros que se escriben al final es decir en los últimos momentos de la época son libros que se escriben con idioma más actual y con palabras que cada uno las puede entender y como es uno de los últimos libros que salió al respecto y el idioma es fácil y los conceptos muy bien explicados dije ya usaremos este libro Shvilea Gan del Rabino Galadaya de Yad Bin Yamin en Israel que tuve el privilegio de conocer incluso nos sentamos a estudiar un buen rato y dije ok vamos a entrar en estas líneas y entenderemos poco a poco las cosas básicas que creo yo que cada Yehudi debe de saber hoy en día es fácil empezar y ya veremos hasta donde nuestra mente alcanza entiende y si hay un capítulo complicado pues no pasa nada se brinca y se sigue y se deja para el día de mañana que tengamos por lo menos yo más nivel para entenderlo vamos a comenzar con el historial página Yutet vamos a empezar con el historial de la parte de la Kabbalah como empieza de donde empieza donde está la raíz de ella vamos a ver si empezamos con el concepto siguiente y y y